En tres años, hemos invertido más de 300 millones de pesos para modernizar el transporte público en San Luis Potosí. Y este año pusimos en operación dos nuevas rutas del sistema de transporte público Metro Red. Circuito Potosí, con 43 para buses nuevos. Y Ciudad Satélite, Boulevard Valle de los Fantasmas, con 20 nuevos para buses. Además, adquirimos 30 autobuses nuevos y funcionales que brindan servicio gratuito a las familias de la zona metropolitana del Estado. Hoy viajo gratis a la escuela porque el gobierno me apoya. Potosí para LAG y Los Potosinos, gobierno del Estado. En tres años, hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque rehabilitamos y equipamos la escuela Lázaro Cárdenas en Tampamolón y la secundaria Jesús Romero en Aquismón. Construimos dos áreas recreativas en Ciudad Valle y San Martín. Y construimos el albergue Los Años Dorados en Ébano. Hoy vivo mejor con mi pensión y mi despensa porque el gobierno me apoya. Potosí para LAG y Los Potosinos, gobierno del Estado. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Metro Red, cada vez más cerca de ti. Ahora es más fácil, cómodo y seguro llegar a uno de los parques más grandes de México. Con más apoyo, el gobierno del estado pone para ti la línea 2 de Metro Red, que te lleva hasta el Parque Tangamanga 2. Disfruta con familiares y amigos de tus paseos y actividades al aire libre en sus canchas deportivas, áreas infantiles, espacios pet friendly y mucho más. ¿Qué esperas? Vive la experiencia Metro Red y disfruta de la nueva forma de moverte en San Luis Potosí. Gobierno del estado, Potosí para las y los potosinos. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay Arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco. Más de 35 años de tradición. Hay Arandas, Arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. En tres años, hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, modernizamos los caminos a Petzjojilitla, Valles del Naranjo, Mesa del Toro San Martín, Escalanar Matlapa, San Martín Tanquián y el camino de acceso al Instituto Tecnológico en Tamazunchale. Hoy, viajo más seguro por las carreteras de mi estado porque el gobierno me apoya. Fotosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. En tres años, hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, construimos obras de movilidad como los puentes de Prados Calle 71, Quintas de la Hacienda, San José, Más de 50 pavimentaciones de calles y 12 carreteras en las cuatro regiones del estado que hoy reducen tiempos de traslado y garantizan la seguridad de las familias potosinas. Hoy, viajo segura por las nuevas carreteras porque el gobierno me apoya. Fotosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este, su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo e invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve, nos escucha en el Naranjo, a quienes nos ven y nos escuchan en Ciudad del Maíz y, por supuesto, a quienes nos ven, nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con la información. El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se reunió con los 58 presidentes y presidentas municipales, así como la presidenta o consejera presidenta del recién nombrado municipio Villa de Pozos y con las autoridades electas, es decir, regidoras, regidores, síndicos, síndicas, se reunieron para la primer capacitación en esta materia, todas las autoridades electas. Vamos a ver y escuchar lo que comentó el gobernador sobre este tema. Hoy están reunidos directores, secretarios de diferentes dependencias del gobierno del Estado para poder empezar a hacer esa sinergia con los municipios. Me es muy grato declarar formalmente inaugurada la jornada de inducción de autoridades municipales electas en San Luis Potosí. Estoy completamente seguro que esta jornada les proporcionará las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan desempeñar efectivamente sus funciones en el gobierno local. Felicidades y enhorabuena a todas y todos. Como parte de las estrategias para brindar más apoyo a las familias potosinas, mediante autoridades bien capacitadas y con herramientas que les permitan responder a las necesidades de los 59 municipios, El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la jornada de inducción en la participación de más de 500 personas servidoras públicas de las cuatro regiones que incluyen las y los presidentes municipales, síndicos y regidores. En una acción promovida por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, el CEFIN, desde el Centro de Convenciones, el mandatario estatal dijo que las autoridades electas y el gobierno del Estado trabajarán en conjuntos sin colores ni partidos políticos. Hoy empezamos a trabajar como una sola maquinaria para el bienestar de la población. Destacó que a través de la CEFIN el curso de inducción proporcionará herramientas y conocimientos para que las y los funcionarios municipales electos desempeñen bien su trabajo en beneficio y apoyo a las familias potosinas para garantizar una mejor calidad de vida y enfrentar los rezagos en materia alimentaria, educativa, desarrollo urbano que dejó la maldita herencia. En la jornada de inducción, las y los 59 presidentes municipales, 66 síndicos y 390 regidores electos el pasado 2 de junio aprenderán cómo realizar de manera eficiente sus funciones en los gobiernos locales, familiarizarse con las necesidades características de las demarcaciones para entender las dinámicas de sus municipios, conceptos sobre gestión pública, procesos administrativos, contratación, transparencia y la importancia de la colaboración y coordinación entre municipios, autoridades estatales y federales. En otros temas, bueno, mire, vaya situación de verdad lamentable, terrible, triste y preocupante también hay que decirlo. Bueno, falleció un guía de turistas, falleció un prestador de servicios, un joven, un joven de tan solo 35 años de edad, él falleció en el paraje de Micos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues lo que sucedió es que cayó de más de 70 metros de altura, cayó literal a la cascada ahí, pues a las rocas donde está, pues él a la cascada de Micos. Él era guía de turistas de esta, vaya pues de esta atracción que es una tirolesa, estoy seguro que usted lo ubica perfecto porque, pues es una de las atracciones más importantes del paraje de Micos, es una tirolesa en la cual va en bicicleta, pues la persona que disfruta de este, pues de esta atracción, acompañado o acompañada de un, pues justamente de un prestador de servicios, de un apoyo. Pues este joven, haciendo su trabajo, al momento en que está cruzando esta tirolesa, el cable de acero se rompe, así como lo escucha usted, se rompe, lo que causa su caída inmediata, el golpe evidentemente, y su muerte instantánea. Mire, vamos a ver estas imágenes, son imágenes, pues que fueron captadas instantes después de lo sucedido, imágenes en donde, pues se vea, se aprecia la zona en la que cayó lamentablemente, pues este joven, que en paz descanse, de inmediato también se dio aviso a rescatistas, a las autoridades correspondientes, pues para tratar de ver en qué situación estaba, evidentemente, pues lo que lograron era simplemente rescatar el cuerpo, tratar de rescatar el cuerpo. La verdad es que es una situación muy lamentable, una situación muy triste, en donde un joven de 35 años de edad pierde la vida, pierde la vida debido a lo que todo indica una negligencia por parte de la empresa encargada de esta tirolesa, ahí en la cascada de Micos. Este joven de 35 años, ya de turistas, cayó de esta tirolesa del paraje de Micos a una altura aproximada de 70 metros, perdiendo la vida al instante. Luego de complicadas labores, el cuerpo fue rescatado. La Coordinación Estatal de Protección Civil atendió el reporte de la caída de esta persona, de este joven, de esta tirolesa de Micos, y el director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que Protección Civil Estatal coordinó los trabajos de recuperación del cuerpo en conjunto con bomberos, Cruz Roja, Protección Civil de Ciudad Valles y la Guardia Civil del Estado. Mencionó que el reporte fue recibido a las 2, a las 14, 15 horas, vaya, a las 2 y cuarto de la tarde de este pasado domingo, y al llegar al lugar y revisar la tirolesa, corroboraron que un cable de acero reventó, ocasionando que el joven de 35 años, originario del ejido Pitaya en Ciudad Valles, la Pitaya, perdón, cayera y sufriera golpes con unas piedras, y después terminó en el río, muriendo al instante. Indicó que para trabajar en el rescate del cuerpo, utilizaron varias balsas para entrar en el río y anclaron una cuerda de 200 metros aproximadamente para asegurar la camilla. Ordaz Flores informó que este atractivo turístico fue ya clausurado, el cual ya había sido revisado, le habían solicitado darle mantenimiento a este cable de acero, y bueno, evidentemente no lo hicieron. Terrible, de verdad, qué situación tan lamentable. Un joven de 35 años, con familia, obviamente, va a realizar su trabajo confiado en que las personas encargadas de esta tirolesa, los dueños, o los responsables, atendiendo, según a lo que dice Protección Civil, atendiendo una revisión que se había realizado y atendiendo lo que Protección Civil había solicitado de darle mantenimiento, e incluso es por sentido común. Pues no lo hicieron, no le dieron mantenimiento, y el día de hoy se pierde una vida debido a esa falla de quienes eran los responsables de hacer este mantenimiento. Mire, vamos a escuchar al Coordinador Estatal de Protección Civil, porque este caso fue apenas este domingo. Evidentemente está generando a nivel incluso nacional, pues todo una discusión por la situación como se dio y por lo que esto pueda representar en un impacto negativo en el turismo en la región. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al Director, al Coordinador de Protección Civil del Estado, y ahorita comentamos lo siguiente. Entonces, lo que sucede en la Huasteca es algo que lamentamos, realmente es algo que estamos consternados, el señor Gobernador, de una forma rápida y muy precisa, nos instruyó para actuar en consecuencia y clausuramos esta tirolesa. Recordemos que nosotros ya desde el 10 de marzo, esta empresa ya había sido inspeccionada, es Adventurland, es una empresa que genera este tipo de prestador de servicio de esta tirolesa, de mantenimiento. Le sugerimos que nos entregara de forma inmediata su bitácora de mantenimiento, su seguro de responsabilidad civil y, por supuesto, lo que era la memoria de cálculo, que es la que es el soporte de los anclajes, la tirolesa, el cable. Bueno, la persona hizo caso omiso. Nosotros volvimos a insistir en este mismo tema. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió el día de ayer como parte de nosotros, que ya lo habíamos nosotros anticipado. ¿Qué procede? Bueno, ya no puede abrir esta empresa, ya vamos a hacer una inspección. Tiene otros, tiene otras, 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 otras tirolesas, pues ya no estamos inspeccionando las mismas y, bueno, yo creo que ya existe un antecedente y hoy tendremos ya una marcación personal, porque yo creo que sabemos de la obligación principal de protección civil de esta empresa ante poner la vida de todos. ¿Fue totalmente una negligencia, entonces? Sí, 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 pues una falta de mantenimiento, por supuesto, es una negligencia por parte de la empresa, 100%. ¿Cuántos parajes están así? Sí, son tres. ¿Tres? ¿Cuáles son? Es Jilitla y es uno en 14. En 14. Bueno, pues escuchamos al coordinador estatal de protección civil hablando acerca de este tema, pues sí, se van a clausurar, se van a clausurar no solamente esta tirolesa que está ubicada ahí en el paraje de Micos, se van a clausurar varias tirolesas, se van a hacer revisiones, pero insisto, no se tendrían que hacer con más rigidez, no tendría por qué pasar lo que pasó, no tendría por qué fallecer un trabajador para que se tomen medidas, para que se tomen, vaya, para que simplemente se haga lo que se tiene que hacer. Es increíble, pero siempre pasa lo mismo. Ese dicho tan mexicano de que ahogado el niño, tapado el pozo, es increíble. ¿Cuántos años no tiene esa tirolesa? Pues en uso, ¿cuántas personas no han pasado por esa tirolesa? Incluso, probablemente usted que me ve y me escucha, quizá utilizó esa tirolesa. Bueno, sin saber que su vida estaba en riesgo, porque lamentablemente, tristemente le pasó a este guía de turistas, pero le pudo haber pasado a cualquier persona, o a varias incluso, porque en el momento en que sucedió, pues iba solamente a una persona, pero imagínese que hubieran ido dos personas, que es lo más común que sucede, incluso yo he visto yo imágenes, en donde pasan dos turistas y se están cruzando. Esto de verdad no puede quedar así, creo que es definitivamente un punto para la reflexión, el análisis y que se tomen medidas serias y que también los municipios tomen medidas importantes, que los municipios, las presidencias municipales también se pongan enérgicos con todos los parajes para que no sucedan estas situaciones y que, bueno, pues no volvamos a dar este tipo de noticias tan lamentables y tristes. Y reitero, lamentablemente, el golpe al turismo ahí queda, porque al menos, al menos, en este tipo de atracciones como son las tirolesas, al menos en esa tirolesa o en algunas otras que hay, no nada más en la Huasteca, también hay en otras zonas como Real de Catorce, va a ser difícil, por lo menos un tiempo, va a ser difícil que algún turista se quiera volver a subir. Bueno, pues así, así lamentablemente la situación con este joven que lamentablemente perdió la vida en esa tirolesa. Bueno, y tenemos ya en la línea telefónica, desde la capital del Estado, en vivo, a nuestra compañera amiga y reportera Lucy López, con lo más importante de la información a nivel estatal. Lucy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, pues este día el director de Protección Civil del Estado, Mauricio Orduas Flores, dio a conocer que sí fue una negligente por parte de esta empresa turística, que pues tiene varios negocios, no solamente en la cascada de Micos, sino también en Jilicla, quien ya se le había hecho varias observaciones, de hecho, tiene dos documentos que hoy nos presentó el director de Protección Civil del Estado, donde no cumple con los requisitos de diferentes situaciones y sobre todo los marcos que da este tipo de servicios que prestan estas agencias turísticas, por lo cual hoy confirmó que ya es un hecho que se cerrarán todas las agencias turísticas, no solamente de la cascada de Micos, sino también de los municipios de la zona Huasteca, entre ellos Jilicla, que también son parte de estos negocios grandes que tiene una persona, no quisieron dar el nombre del dueño, sin embargo, quedan saturadas todas, así como también otra más en el municipio de Real de Catorce, y que bueno, pues fue una indicación, el exhorto que ha hecho el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Carbona, pues es cerrar todas, anclarlas todas, para que pues no puedan prestar este servicio, ya que sí fue una negligencia por parte de este entero. Aquí el tema también, les luces, si ya había revisiones, si ya habían alertas, ¿por qué no se actuó en su momento, no? ¿Por qué hasta que pasa una tragedia como esta, pues es que se toman medidas de cerrar? Si no estaban cumpliendo al 100%, pues yo creo que se tenía que haber tomado una medida antes, ¿no? Quiero comentarte que hay un oficio del 22 de marzo de este año 2024, hay otra del 17 de junio de este 2024, las cuales no se respondieron inmediatamente, solamente llevaron de 15 puntos a los que estaban solicitando protección civil del Estado, es de ahí, faltaban los otros restantes, tenían todavía algunos días por vencer, y bueno, pues esta factura se iba a dar, para hacer mención, que ni siquiera contaban con la bitácora, eso debe de tener todo este tipo de prestación de servicios. También aquí ya entra la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para ver la situación en la que va a quedar el joven de 35 años, originario de la bitalla, y que en este sentido se le dé la protección a la familia que dejó. También hoy la invitación es buena, pues, quitarle ya esta concesión o este permiso a este dueño que no solamente es esta empresa turística, tiene más, y por la cual hoy se le quita fundamentalmente por esta negligencia que él tenía conocimiento y que hizo caso mismo. Con esto no se defina la responsabilidad que tiene protección civil del Estado, sin embargo también hizo un llamado a que protección civil municipal de los municipios como es la zona huaspeca no han hecho nada. No han hecho nada, no han hecho revisiones, inclusive tuvimos la oportunidad de ver el último documento que envió al municipio de Ciudad Valles, que pertenece a esta ciudad de Mijos, y bueno, pues este documento va a estar desde el año pasado. Pues terrible, la verdad es que es una situación muy lamentable, porque a pesar de que se clausuren, a pesar de que pase un tiempo y sean quizá otros los dueños, la realidad es que la mancha ahí está ya, Lucy, va a ser muy complicado, muy complicado que algún turista quiera volver a utilizar ese tipo de servicios, ¿no? Así es, entonces en estos momentos, pues también la fiscalía me ha confirmado ya la investigación para esperar los peritos, los resultados, y vamos a estar muy atentos a ello. También en esto unado con la desaparición de Noé, que bueno, pues era un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, también ya se investigan los hechos por qué fue dejado ahí por los trabajadores, y también aquí se abre un punto muy importante que es coattribar con las corporaciones estatales para que este tipo de comisión, como la Comisión Federal de Electricidad o dependencias federales, puedan obtener un chip de rosteo, sobre todo para estas sierras lejanas que hay en San Nicolás, Valentina, en otros municipios donde no hay señal de internet, por lo cual, bueno, pues espera también a la brevedad que tenga ya más detallado esta coordinación, pero como bien lo acabas de comentar, hasta que no pasan las cosas, es que no se ponen a trabajar. Finalmente, bueno, pues hoy hay una indicación por parte del gobernador del Estado de poner ya un, pues sí, un reglamento en todo esto, poner también claro cuáles van a ser las empresas que van a trabajar turísticamente, comentarte que en estos momentos, el día de hoy se aplaudan a otros sitios más, el día de mañana lo harán lo mismo, así como también en la zona media, el día de 14, y bueno, pues es una decisión ya tomada por el Ejecutivo, sin embargo, se reconoció esta, pues este descuido, esta omisión por parte de la Protección Civil Mónica. Pues sí, lamentable, Lucy. ¿Algo más, Lucy? No, no, finalmente el caso que hoy también he tenido la oportunidad de platicar con el secretario de la Secretaría de Salud. Hay una situación muy grave en el Estado y no quiero alarmar a la gente, simplemente hay que tener mucho cuidado, hay que tomar muchas vitaminas porque esto es muy importante. Hay en estos momentos un virus de hepatitis A, este hepatitis A, pues nada más arroja la temperatura alta, también dolores abdominales, que es algo, es lo que más duele en este hepatitis A, el color amarillo en los ojos, en la cara, el querer no hacer nada, el cuerpo cortado. Y este hepatitis A ya se dio en el centro penitenciario de la pila, son 10 personas las que me confirman, entre ellas, bueno, pues se encuentra hospitalizada en un osoformio de la capital putosina, se encuentra estable, sin embargo, bueno, pues ya se tiene un cerco en el centro penitenciario de la pila, donde se lleva a cabo, pues un monitoreo constante, también se les está solicitando lavado de manos, también se les está solicitando ya el cubrebocas de manera obligatoria. Se habla que esta transmisión de hepatitis A, pues es a través justamente de la saliva, del saludo de manos, del saludo de beso, donde bueno, pues esto es la manera en que se contagia. También no descartó la Secretaría de Salud, que este contagio se ve en otros puntos de la zona metropolitana, en Soledad de Grasganos Vantes, inclusive en otras zonas del estado. Sin embargo, bueno, pues empezaron ya con esta campaña para la prevención, así como también se espera un resultado importante en el COVID-19 y finalmente también el día de hoy la Secretaría Federal me acaba de confirmar más de mil casos de dengue en San Luis Potosí. La mayoría ahora mismo se da en la zona huasteca norte y también aquí en la zona metropolitana en la capital putosina. Caray, pues a cuidarse, Lucy, hepatitis A, más de mil casos de dengue. Vaya, vaya, que sí está la situación muy compleja. A cuidarnos, no hay de otra, a seguir las indicaciones de la autoridad, pero sobre todo a cuidarnos nosotros mismos, Lucy. Así es, hay muchos virus, hay que cuidarnos, es muy importante hacerlo. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que está sucediendo en San Luis Potosí. Ya se prepara lo que será este informe del gobierno, que será la próxima semana. Vamos a estar muy atentos a lo que pudiera suceder este pábado, el cambio de la legislatura y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que pase, informándoles todo nuestro y todo el rey. Lucy, muchas gracias. Estamos en contacto. Que tengas una linda tarde y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias a Lucy, como siempre, con la información más importante a nivel estatal. Bueno, pues gracias, gracias a nuestra compañera y amiga Lucy López, como siempre, con la información más importante al momento. Vamos a hacer con esto una breve, breve pausa comercial, pero regresamos con más información. En tres años, hemos invertido más de 300 millones de pesos para modernizar el transporte público en San Luis Potosí. Y este año pusimos en operación dos nuevas rutas del sistema de transporte público Metro Red. Circuito Potosí, con 43 para buses nuevos y ciudad satélite, Boulevard Valle de los Fantasmas, con 20 nuevos para buses. Además, adquirimos 30 autobuses nuevos y funcionales que brindan servicio gratuito a las familias de la zona metropolitana del estado. Hoy viajo gratis a la escuela porque el gobierno me apoya. Potosí para la y los potosinos, gobierno del estado. En tres años hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque rehabilitamos y equipamos la Escuela Lázaro Cárdenas en Tampamolón y la secundaria Jesús Romero en Aquismón. Construimos dos áreas recreativas en Ciudad Valle y San Martín y construimos el albergue Los Años Dorados en Ébano. Hoy vivo mejor con mi pensión y mi despensa porque el gobierno me apoya. Potosí para las y los potosinos, gobierno del estado. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Metrorred, cada vez más cerca de ti. Ahora es más fácil, cómodo y seguro llegar a uno de los parques más grandes de México. Con más apoyo, el gobierno del estado pone para ti la línea 2 de Metrorred, que te lleva hasta el parque Tangamanga 2. Disfruta con familiares y amigos de tus paseos y actividades al aire libre en sus canchas deportivas, áreas infantiles, espacios pet friendly y mucho más. ¿Qué esperas? Vive la experiencia Metrorred y disfruta de la nueva forma de moverte en San Luis Potosí. Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. Tacos Arandas Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco! ¡Es que Arandas no cero! Más de treinta y cinco años de tradición ¡Hay en los corazones! ¡Hay Arandas, Arandas! Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco En tres años, hemos invertido veintidós mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, modernizamos los caminos a Petzjojilitla, Valles del Naranjo, Mesa del Toro San Martín, Escalanar Matlapa, San Martín Tanquián y el camino de acceso al Instituto Tecnológico en Tamazunchale. Hoy, viajo más seguro por las carreteras de mi estado porque el gobierno me apoya. Potosí para las y los potosinos, gobierno del estado. En tres años, hemos invertido veintidós mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, construimos obras de movilidad como los puentes de Prados Calle 71, Quintas de la Hacienda, San José, Más de cincuenta pavimentaciones de calles y doce carreteras en las cuatro regiones del estado que hoy reducen tiempos de traslado y garantizan la seguridad de las familias potosinas. Hoy viajo segura por las nuevas carreteras porque el gobierno me apoya. Potosí para las y los potosinos, gobierno del estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzando con información municipal, bueno pues en el municipio de Ciudad del Maíz, la presidencia municipal de Ciudad del Maíz en coordinación con la CEDARCH del gobierno del estado, hicieron entrega de importantes apoyos para el campo, implementos agrícolas de verdad muy importantes. A través de un convenio entre el municipio de Ciudad del Maíz y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del gobierno del estado, se llevó a cabo la entrega de implementos agrícolas a productores del campo de Ciudad del Maíz. Esta entrega tiene como objetivo fortalecer la agricultura en la región, impulsando la producción y la economía local. Es sin duda un esfuerzo compartido, en el cual tiene como objetivo principal el impulsar el campo de Ciudad del Maíz, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. En este evento, por parte del municipio de Ciudad del Maíz, estuvieron presentes el director de Desarrollo Rural y la Contralora Interna. Se entregaron, como podemos apreciar en las imágenes, diversos implementos muy importantes, implementos realmente importantes para diversas familias de Ciudad del Maíz, implementos que van directamente a mejorar la producción en el campo maicense. Se fueron 29 las familias beneficiadas con estos implementos que, hay que comentarlo, no ha sido la única a lo largo de los tres años de la actual administración. Fueron varias las entregas que se realizaron de estos implementos agrícolas. En este caso, pues ya prácticamente será la última de la actual administración que cierra con estos apoyos importantes para los agricultores, para los campesinos maicenses. Insisto, muy, muy importantes, ahí los estamos viendo en pantalla, apoyos, implementos realmente importantes. Esta entrega se llevó a cabo ahí en la esplanada del Jardín Hidalgo, en la plaza principal de Ciudad del Maíz y que, bueno, sin duda será de gran beneficio, de gran apoyo para estas 29 familias maicenses que el día de hoy reciben estos apoyos, estos implementos agrícolas por parte de la Presidencia Municipal de Ciudad del Maíz y por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado. Y siguiendo con temas de Ciudad del Maíz, continúa todavía, mira, está, ya es prácticamente la recta final de la actual administración que encabezó en su momento la doctora Mireia Bancini, actual diputada local, y que ya en estos últimos meses ha encabezado el señor Onésimo Villanueva. Pero bueno, a pesar de que ya son prácticamente los últimos días, no se han detenido los trabajos ni la entrega de apoyos, y obras importantes como justamente esta que es, son de esas obras que tienen un impacto social muy importante. Estamos hablando de la rehabilitación y equipamiento además, de un espacio, un espacio público muy utilizado, un espacio público que de verdad la gente lo quiere, porque va mucha gente, estamos hablando de la unidad deportiva Fray Juan Bautista Mollinedo. Esta unidad deportiva que ahora luce así, mire, la verdad es que es un cambio muy, muy bueno, se colocó un portón nuevo, incluyendo un techado ahí al portón, muy bonito por cierto, lo que es, vaya el acceso, el acceso principal a esta unidad deportiva, que estaba ya la verdad en muy malas condiciones, se colocó un portón, un acceso nuevo, además, se adecuó, se habilitó, vaya, un área específica para niños con juegos infantiles. Esto también, sin duda que será muy bueno, porque pues hay muchas personas que van a hacer algún ejercicio, algún deporte o alguna práctica o alguna actividad física, y van con sus hijos, adultos, pero bueno, pues no sabían de pronto dónde dejarlos, porque las instalaciones son para practicar deportes ya para adultos. Bueno, pues ahora ya los niños van a poder acompañar a sus padres, a sus madres, a realizar algún deporte en la unidad deportiva municipal Juan Bautista Mollinedo, y podrán hacerlo ya con su propio espacio, con estos juegos infantiles que se acondicionaron, que se habilitaron ahí en la unidad deportiva. También se pintó todo lo que fue la cancha de fútbol rápido y de básquetbol, como podemos apreciar en las imágenes, esta cancha que también ya fue rehabilitada, se colocaron gradas también para la gente, se acondicionaron estas gradas, se colocaron y se acondicionaron, y bueno, pues luce realmente muy bonito, muy distinta esta unidad deportiva municipal. Insisto, sobre todo ya con esta área específica para niños, donde los niños podrán, pues entretenerse, distraerse mientras sus padres practican algún deporte, y bueno, pues a cuidarla, hay que hacer buen uso, hay que cuidarlo, es de todos, esto que usted ve se hace con el recurso de todos, y por lo tanto hay que sentir lo nuestro y cuidarlo. El mensaje es para los padres y madres de familia, para que estén al pendiente de sus hijos, para que lo utilicen, para que, pues para eso son, pero que lo utilicen de buena manera. Igual para los adultos también, y los jóvenes, ahí están ya las canchas de básquetbol y de fútbol rápido, hay que utilizarlas bien, hay que hacer un buen uso, y así, así es como luce ya el día de hoy, la unidad deportiva Juan Bautista, Fray Juan Bautista Mollinedo, con estas adecuaciones, con estas mejoras, este equipamiento que se le realizó, insisto, con esta entrada ya nueva, con esta área de juegos infantiles, con la cancha de fútbol rápido y básquetbol ya pintada y habilitada, y con las gradas que también fueron acondicionadas, que fueron, pues, puestas, vaya ya con su techado y todo, para que la gente pueda ir a disfrutar del deporte en la unidad deportiva municipal, en la unidad deportiva Fray Juan Bautista Mollinedo, en Ciudad del Maíz, que quedó bastante bien. En temas del municipio del Naranjo, bueno, pues el presidente municipal, el señor Rafael Olvera y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Victoria Olvera, hicieron la entrega de importantes apoyos, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos, fueron varios, varios los beneficiados, obviamente muy contentos por estos apoyos que fueron entregados, en coordinación con el DIF estatal. Vamos a escucharlos, vamos a escuchar al presidente municipal del Naranjo, Rafael Olvera, y a la presidenta del DIF municipal, Victoria Olvera, sobre la entrega de estos apoyos, que fueron enviados por parte del DIF estatal, gestionados por el municipio, y el día de hoy fueron entregados. Gracias a Dios, ahora sí que este gobierno nos ha volteado a ver, también gracias a la gestión de mi hermano presidente, Rafael Olvera, y su servidora, Victoria Olvera, presidenta del Sistema DIF. Saben que estamos trabajando de la mano con el gobernador, y la senadora electa, Ros González, una gestión que hice fue gestionando sillas de ruedas, lo que son bastones andaderas, para la gente que me ha ido a solicitar a DIF, y también para la gente que me he dado cuenta que necesitan las comunidades. Realmente yo estoy muy contenta, muy feliz, de tener mucho apoyo en nuestro municipio, y realmente es muy satisfactorio ver a la gente apoyándola, estoy realmente muy contenta. Pues bueno, complementando lo que dice aquí la presidenta del DIF municipal, mi hermana la doctora Victoria, primero que nada agradecerle a ella, sobre todo las gestiones que también hace en su departamento, para con el DIF estatal, con la directora Virginia, con nuestra senadora Ruth González, que siempre nos han apoyado, no es la primera vez que ese tipo de entrega, es la primera vez que nos mandan ese tipo de apoyos, como bastones, andaderas, sillas de ruedas, palestros auditivos, aparatos para la UBR o de apoyo, y para el CAID, que es para los niños de la guardería. Es decir, ahora sí que fue un kit completo, donde varios departamentos son beneficiados, pero sobre todo la gente de nuestro naranjo, la gente más vulnerable, la gente que lo malo necesita, la gente que a veces no tiene por una silla de ruedas, por un bastón, por una andadera, para eso estamos nosotros para gestionar, para resolver eso, para buscar la forma de solucionar, la problemática que tienen día a día. estamos en un gran equipo, tanto mi semana como su servidor, con el gobernador del estado, Ricardo Bellardo, que es el que más nos ha apoyado, no solamente con obra, no solamente con la beca alimenticia, no solamente con la beca madre frutera, adulto mayor, sino con ese tipo de apoyos, que por medio del DIT estatal, que lo preside la directora Virginia, y por medio de la senadora Ruth González, gracias a las cuestiones que ha hecho aquí la doctora Victoria, pues estos apoyos han llegado, y han sido constantes, no es la primera vez, lo reitero, y muy contento de ello, muy feliz, muy agradecidos con ellos, y pues trabajando como siempre, vienen tres años más de muchísimo trabajo, vienen tres años más de más proyección para nuestro municipio, y de más apoyo para la gente, que es lo que realmente, como lo comenta mi hermana, es nuestra mayor felicidad, es ver a la gente sonreír, ver a la gente que necesita recibir su apoyo, esa es nuestra mayor recompensa. Vienen tres años más de trabajo, de compromiso, de seguir viendo por el bienestar de la gente, de las personas con discapacidad, que son nuestro punto más específico, en donde yo me centro más, porque sabemos bien que son las personas que más necesitan, niños, que necesitan sillas PCI, por ahí no hemos publicado todo, pero siempre hay apoyos constantes, en las comunidades, en lo que son las colonias, tenemos un padrón de discapacidad, algo elevado, al cual le estamos dando mucha solución, con tanto con becas, lo que son becas a nivel federal, lo que son apoyos de bastones, Andrés, como se los dije, estamos trabajando por el bienestar de ustedes, y así vamos a continuar, porque es nuestro trabajo. Bueno, ya complementándolo, y para cerrar tus preguntas, así es, estamos primero que nada, muy contentos, como te digo, vienen tres años, donde redoblaremos, o te implicaremos los esfuerzos, y las gestiones, para que el naranjo tenga un avance significativo, haya más justicia social, más apoyo para la gente que menos tiene, y sobre todo, ver un naranjo más próspero, ¿no? Estamos dedicados a esto, enfocadísimos en esto, yo le he pedido a la presidenta del BIP, que no, este, que no descanse, le he pedido que, que se vayan las comunidades, le he pedido que vayan a tocar las puertas de la gente, le he pedido que visite al ciudadano más vulnerable, porque ese es el trabajo realmente del sistema BIP municipal, y sobre todo, brindar soluciones y todos los apoyos que requieren, hoy este día es un evento del BIP municipal, por el lado de un BIP estatal, agradeciendo siempre al senador, y al gobernador del estado, porque todo esto sea posible, agradezco a mi hermana también, la presidenta del BIP, por todo esto, yo muy contento, de que no solamente, yo logre cosas como alcalde, muy contento también, de que ella siempre gestione, y Dino dice, en casos por el lugar, no se publican muchas cosas, a veces por respeto a la gente, en sus casas, pero ese tipo de eventos, si son de gran lucha relevante, que la gente sepa que están sintiendo, que la gente sepa que los apoyos están llegando, y que la gente conozca los beneficios, de un amor, así que muchas gracias a todos los naranjenses, enhorabuena por ellos, y por todo el pueblo, estamos muy contentos, muchas gracias. Bueno, pues ahí está lo que comenta, el presidente municipal, Rafael Olvera Torres, y la presidenta del DIF municipal de Naranjo, Victoria Olvera, sobre estos apoyos muy importantes, hay que decirlo, pues evidentemente, muy contenta la gente que los recibió, no es para menos, estamos hablando de sillas de ruedas, de aparatos auditivos, de bastones, de cuatro puntos, de andaderas, de una serie, incluso de equipamiento también, para el área de atención a niños, el área infantil del DIF municipal, que es muy importante, muletas también fueron entregadas, y bueno, pues sin duda, insisto, es un gran, gran apoyo, fue un número muy importante de personas, que se dieron cita, en el salón de la CNPR, ahí se llevó a cabo la entrega, de estos apoyos, estuvo el personal también, del DIF estatal, y como lo comentaba, la presidenta del DIF municipal, Victoria Olvera, pues ha sido una gestión, que, una petición directa, que le realizó, a la hoy senadora, Ruth González, esposa del gobernador del estado, actualmente, insisto, senadora, pero bueno, en su momento, presidenta del DIF estatal, y bueno, fue una petición directa, y ahí está, ahí está la respuesta favorable, el gobierno del estado, a través del DIF, entregó, envió directamente, estos, estos apoyos, y bueno, pues, sin duda, sin duda, son de gran ayuda, ahí vemos a los beneficiarios, contentos, felices, a su familia, por supuesto, les cambia la vida, les cambia la calidad de vida, sin duda alguna, el tener ya un aparato, en condiciones, nuevo, para empezar, en condiciones adecuadas, contar con ellos, es, importantísimo, hay muchas personas, adultas mayores, en su mayoría, eran adultos mayores, que bueno, pues, les surgía ya, un aparato, para poder, tener alguna movilidad, así que, pues, enhorabuena, que bueno, que se entregaron estos apoyos, por parte del DIF estatal, y de la presidencia municipal, de Naranjo, y para, los beneficiados, beneficiarios, perdón, también, que bueno, que bueno, que han sido beneficiarios, con estos, beneficiados, con estos apoyos, que, insisto, sin duda, son de gran ayuda, para ellos, así que, ahí está la entrega, la entrega de estas, sillas de ruedas, aparatos auditivos, muletas, bastones, andadores, y equipamiento, insisto, también, equipamiento especial, para los niños, que son atendidos, ahí en el área, especial, del sistema municipal, DIF, del Naranjo. y siguiendo, con temas, del Naranjo, ya, se dio a conocer, lo que se realizará, este próximo, 15 de septiembre, la noche, más mexicana, el grito, de independencia, en el municipio, del Naranjo, vamos a ver, justamente, la invitación, que le hace, la presidencia municipal, encabezada, por el señor, Rafael Olvera, a todas, y todos, los naranjenses, para que, vayan juntos, en familia, a disfrutar, y a gritar, Viva México, este próximo, 15 de septiembre. Este próximo, 15 de septiembre, celebrar, a celebrar, juntos, el grito, de independencia, en la presidencia, municipal, del Naranjo, con, el grupo, La M Norteña, además, habrá mariachi, fuegos artificiales, cantantes, y muchos más, por supuesto, los antojitos, mexicanos, no pueden faltar, recuérdenlo, este 15 de septiembre, en la esplanada, de la presidencia, municipal, del Naranjo, el tradicional, grito, la celebración, del grito, de independencia, de México, en el municipio, del Naranjo, invita, al presidente, municipal, Rafael Olvera, para todas, las familias, naranjenses, a pasar un rato, agradable, en familia, a disfrutar, de buena música, a degustar, los insisto, los riquísimos, y tradicionales, antojitos, mexicanos, que habrá, ahí en la esplanada, de la presidencia, municipal, del Naranjo, y bueno, pues como es, ya toda una tradición, ya por la noche, el grito, de independencia, a cargo del presidente, municipal, Rafael Olvera, así que recuérdelo, la M Norteña, estará amenizando, este, esta celebración, del grito de independencia, en el municipio, del Naranjo, este 15 de septiembre, además, habrá mariachi, fuegos artificiales, cantantes, y muchas sorpresas, más, el tradicional, grito de independencia, y la celebración, del grito de independencia, en el municipio, de Naranjo, este 15 de septiembre, para todas, las familias, naranjenses, mire, se llevó a cabo, una adición, más, del trail, mágico, en este caso, en el pueblo, mágico, de Tierra Nueva, esta carrera, atlética, que se realiza, solamente, en pueblos mágicos, y en este caso, lo que es importante, destacar, es la gran participación, de corredoras, y corredores, maicenses, que obtuvieron, bueno, pues obtuvieron, primeros lugares, primeros lugares, vamos a ver, justamente, su participación, en esta edición, del trail, mágico, del, en el sexto, trail mágico, de Tierra Nueva, bueno, pues Ciudad del Maíz, estuvo presente, estuvo representado, y de muy buena manera, por el club, de atletismo, maiceros, running, que ya son, pues ya es toda una tradición, la verdad, el, que den este tipo, de, pues reconocimientos, que den este tipo, de, buen sabor de boca, cada vez que se presentan, en las diversas, en las diversas, justas, deportivas, sobre todo, obviamente, carreras que se realizan, y bueno, pues en este caso, no fue la excepción, el club, de atletismo, maiceros, running, participó, en este trail, en, Tierra Nueva, y bueno, pues especialmente, felicitar, a Darlene, eh, Zúñiga, o Darlene Zúñiga, de la colonia agrícola, Magdaleno Cedillo, quien obtuvo, el primer lugar, es la campeona, en esta carrera, el primer lugar, en tres kilómetros, y también, a Rosalba Barrón Ramírez, quien obtuvo, el segundo lugar, en veintiún kilómetros, categoría, cuarenta y cuatro, cuarenta y nueve, muchas felicidades, particularmente, para ellas dos, reitero, para todo el equipo, para todos, los integrantes, del, club, de atletismo, maiceros, running, quienes participaron, este fin de semana, en el trail, mágico, en Tierra Nueva, pero particularmente, para Darlín Zúñiga, de la colonia agrícola, Magdaleno Cedillo, de Ciudad del Maíz, quien, fue el primer lugar, en la categoría, de tres kilómetros, y para Rosalba Barrón Ramírez, segundo lugar, en veintiún kilómetros, muchas, felicidades, para ellos, y bueno, se van a preparar, porque, próximamente, estarán participando, en otro pueblo mágico, en otro trail, será en Santa María, del Río, allá, en la cuna del Rebozo, allá, estarán participando, los integrantes, del, este, club, de atletismo, maiceros, running, muchas felicidades, de verdad, mire, en la, terminaron, en la carrera, de esta, de esta, insisto, de esta, sexta edición, del trail, mágico, el primer lugar, Yatsiri, Darlín, Zúñiga, y el segundo, Rosalba, Barrón, en la categoría, en el, en la distancia, de veintiún, kilómetros, así que, reitero, el, primer lugar, en tres kilómetros, Yatsiri, Darlín, tenía el, el nombre, equivocado, ofrezco una disculpa, el primer lugar, en esta carrera, de maiceros, running, en la carrera, del trail, mágico, en tierra nueva, el primer lugar, es para, Yatsiri, Darlín, Zúñiga, obtuvo el primer lugar, en esta carrera, y mire, es muy importante, decirlo, porque participan, corredores, incluso internacionales, de verdad, gran, gran, logro, el obtener, estos lugares, para, Yatsiri, Darlín, Zúñiga, el primer lugar, en tres kilómetros, y el segundo lugar, en veintiún, veintiún kilómetros, para Rosalba Barrón, muchas, muchas felicidades, para ellos, el Club Maiceros, y bueno, pues la sobresaliente, participación en general, del equipo, que participan, conviven, con corredores, de primer nivel, nacionales, e internacionales, en espera de lugares, y tiempos oficiales, por el comité organizador, de este tipo, de, eventos, así que felicidades, insisto nuevamente, para todos los integrantes, de este club, Maiceros, Runin, pero particularmente, para, Yatsiri, Darlín, Zúñiga, y para, Rosalba, Barrón. Hay un aviso, muy importante, para la gente, del municipio, del Naranjo, hablamos, con la directora, del sistema integral, de agua potable, y alcantarillado, del municipio, del Naranjo, de Sinapas, hablamos, del ingeniero, Gabriela Moctezuma, quien hace un llamado, importante, a toda la población, ya que, de acuerdo, a la Comisión Nacional, del Agua, de acuerdo, al pronóstico, del tiempo, que pertenece, perdón, al servicio, meteorológico nacional, perteneciente, a la Comisión Nacional, del Agua, les ha llegado, un aviso importante, al sistema integral, de agua potable, y alcantarillado, de que, en las próximas horas, se prevé, pues, una lluvia intensa, acompañada, de vientos, lo cual, podría, y estamos hablando, obviamente, de un caso hipotético, podría ocasionar, pues, algunas afectaciones, en la cuestión eléctrica, por ello, es importante, importante, que usted se prevenga, y almacene agua, vamos a escuchar, lo que dice, la directora, del sistema integral, de agua potable, alcantarillado, del municipio, de Larajo. Nos hemos estado, viendo las noticias, la Conagua, nos ha informado, que se presentan, posibles lluvias, que nos afectará, lo más seguro, aquí en el municipio, de Larajo, por lo cual, es importante, hacerles mención, que cuando llueve, muy probablemente, se vaya la luz, y con eso, pues, nos afecta, nuestro equipo, de bombeo, por lo tal, debemos siempre, de mantener, un almacén de agua, y informarles, que no se va a restablecer, hasta que las condiciones, lo permitan, verdad, entonces, siempre hacer hincapié, en que cada que se nos va la luz, pues, tardamos un lapso de tiempo, en volver a, volver a bombear agua, este domingo pasado, hubo, por ejemplo, por ahí, unos apagones de luz, nos vimos afectados, con el suministro, de la energía, y por lo tanto, no se prendieron las bombas, inmediatamente, hasta que vimos, que ya la luz, se volvió a estabilizar, y bueno, eso provoca, que no haya agua, en la red, de nosotros, estuvimos así, un par de horas, y es importante decirle, a la ciudadanía, que pues, tengan un poco, de paciencia, verdad, normalmente, nuestro servicio, es las 24 horas, en este periodo, en que hemos estado, pero, al vernos, en estas, complicaciones, que salen, de nuestro alcance, que es la energía eléctrica, suspenderemos, el servicio, de agua, pues, estamos muy bendecidos, que nos llueva, verdad, aquí en la región, pero, con eso, pues, nos vemos afectados, con el servicio, del agua, es importante, hacerle, el conocimiento, a la ciudadanía, que siempre tengamos, una relación de agua, que tengamos siempre, agua, para cualquier cosa, en nuestro baño, en nuestra cocina, y sobre todo, porque el agua, que viene, ahorita, con las lluvias, es a un agua, revuelta, que solamente, es apta, para las condiciones, que ocupamos en la casa, no para los alimentos, o sea, esa agua, ahorita, no es, no es factible, ni aunque nosotros, la acloramos, invitamos una vez más, a todos esos usuarios morosos, a que se sumen, a nuestro padrón, de usuarios, cumplidos, es importante decirles, que siempre, estamos batallando, para el pago, de esas personas, les hacemos, una invitación, seguiremos cortando el agua, como lo hemos estado cortando, somos más de 4 mil usuarios, somos muy poquitos, los que pagamos el servicio, más sin embargo, todos lo tenemos, y muchos, nos quejamos, a veces, hasta de más cosas, que no pagamos el servicio, así que, damos una invitación, seamos conscientes, nos esperamos, cada situación, de cada persona, es diferente, en esta administración, estamos para servirles, y darles facilidades, para poder tener, su cuenta corriente, muchísimas gracias, ahí está, ahí está, lo que dice, la directora, del sistema integral, de agua potable, y el cantarillado, y vamos a ver, justamente, este aviso, le comentaba, es importante, que usted tome, precauciones, almacen, siempre, en realidad, siempre hay que tener, el agua almacenada, siempre hay que tener, para cualquier contingencia, tener agua almacenada, pero bueno, en este caso, se está haciendo, además, el aviso con tiempo, como escuchábamos, a la directora, del organismo, del sistema integral, de agua potable, el ingeniero, Gabriela Moctezuma, les ha llegado, un aviso, por parte de la, Comisión Nacional, del Agua, acerca, de que se prevén, lluvias intensas, en las próximas horas, para la región, en el, incluyendo, para el municipio, del Naranjo, lo cual, lo podría ocasionar, bueno, pues, que se tenga, que interrumpir, el, el área de bombeo, que se tenga, que interrumpir, el funcionamiento, del área de bombeo, así que, más vale, que se prevenga, que almacene agua, que tenga lista el agua, porque, si, todo sucede, como está, previendo, las instancias, meteorológicas, bueno, pues, podrían haber, lluvias torrenciales, vientos fuertes, que pudieran ocasionar, que, por precaución, se tenga, que detener, el, el funcionamiento, de bombeo, en Sinapas, así que, bueno, pues, ahí está el aviso, para toda la gente, del municipio, del Naranjo, hay que almacenar agua, hay que prepararse, por, bueno, pues, por cualquier contingencia, que pueda suceder, por relación, a estas lluvias, que está considerando, el Servicio Meteorológico Nacional, o la Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se puedan presentar, en las próximas horas, y con eso, concluimos el informativo, por el día de hoy, no sin antes, agradecerle el favor, de su atención, invitarlo, para que me acompañe, el día, de mañana, que tenga una excelente tarde, yo lo veo mañana, por lo pronto, y hasta entonces, muchísimas, muchísimas gracias, y hasta luego, En tres años hemos invertido más de 300 millones de pesos para modernizar el transporte público en San Luis Potosí. Y este año pusimos en operación dos nuevas rutas del Sistema de Transporte Público Metrorred. Circuito Potosí, con 43 para buses nuevos. Y Ciudad Satélite, Boulevard Valle de los Fantasmas, con 20 nuevos para buses. Además, adquirimos 30 autobuses nuevos y funcionales que brindan servicio gratuito a las familias de la zona metropolitana del estado. Hoy viajo gratis a la escuela porque el gobierno me apoya. Potosí para LAC y Los Potosinos, gobierno del estado. En tres años hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque rehabilitamos y equipamos la escuela Lázaro Cárdenas en Tampamolón y la secundaria Jesús Romero en Aquismón. Construimos dos áreas recreativas en Ciudad Valle y San Martín. Y construimos el albergue Los Años Dorados en Ébano. Hoy vivo mejor con mi pensión y mi despensa porque el gobierno me apoya. Potosí para LAC y Los Potosinos, gobierno del estado. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde, y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Metro Red, cada vez más cerca de ti. Ahora es más fácil, cómodo y seguro llegar a uno de los parques más grandes de México. Con más apoyo, el gobierno del estado pone para ti la línea 2 de Metro Red, que te lleva hasta el Parque Tangamanga 2. Disfruta con familiares y amigos de tus paseos y actividades al aire libre en sus canchas deportivas, áreas infantiles, espacios pet friendly y mucho más. ¿Qué esperas? Vive la experiencia Metro Red y disfruta de la nueva forma de moverte en San Luis Potosí. Gobierno del estado, Potosí para las y los potosinos. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay Arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco. Es que Arandas, no sé lo que... Más de treinta y cinco años de tradición. Hay en los corazones. Hay Arandas, Arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. En tres años, hemos invertido veintidós mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, modernizamos los caminos a Petzcojilitla, Valles del Naranjo, Mesa del Toro San Martín, Escalanar Matlapa, San Martín Tanquián y el camino de acceso al Instituto Tecnológico en Tamazunchale. Hoy, viajo más seguro por las carreteras de mi estado porque el gobierno me apoya. Fotosí para las y los potosinos. Gobierno del estado. En tres años, hemos invertido veintidós mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque este año, construimos obras de movilidad como los puentes de Prados Calle 71, Quintas de la Hacienda, San José, Más de cincuenta pavimentaciones de calles y doce carreteras en las cuatro regiones del estado que hoy reducen tiempos de traslado y garantizan la seguridad de las familias potosinas. Hoy, viajo segura por las nuevas carreteras porque el gobierno me apoya. Fotosí para las y los potosinos. Gobierno del estado.